Comienza con dolores, nosotros pensamos que era algo normal, que era la menstruación, etc. Y cuando veo que ella no se siente bien, que ya los dolores son de otra magnitud, yo llamo al servicio de ambulancia, y bueno, la llevan ahí, la hacen ciertos estudios y le dicen, vamos a hacer una ecografía, y cuando le hacen la ecografía, había un corazón latiendo. Y cuando ella, yo no pude entrar por cuestiones de protocolo COVID, cuando ella sale, la veo que está como en shock, y yo casi llorando, y el médico que le hizo la ecografía, me dice, bueno, tiene un embarazo de 37, 38 semanas, porque como no tuvimos un estudio previo, o no, con esa actitud no se sabía, pero ya después el ginecólogo que la atendió dijo que tenía exactamente 38 semanas. Aunque mucha gente me dice, ah, ¿cómo puede ser? 3 kilos, etc. Pero no, pasa que ella es alta. Ella es el alta, sí se notó que engordó, pero no una panza de embarazada. ¿Entendés? La panza de embarazada normalmente suele sobresalir, es una panza lisa, tensa. La de ella no era así. Hay gente que manda mensajes que no son, que son ignorantes. Mensajes como, por ejemplo, y la educación sexual, bien, gracias. O sea, somos un matrimonio que sabemos lo que hacemos, ¿me entiendes? Que le puede pasar a cualquier persona. O sea, no es que fuimos descuidados o que hicimos como que hicimos el parto. Hubiésemos sabido todo lo contrario. Hacemos los estudios como son, pero es para que podamos abrir un poco nuestra mente a que le puede pasar a cualquiera. Son casos muy particulares, obviamente, pero no es algo nuevo. Es algo que ha sucedido mucho tiempo.